en esa etapa no hay no hay plato de hombre en plato de hombre pero mi amor no me haga esto por favor como tu me pones de comida así ven comete la comida ven que tu hermana me tiene enjal ven comete la comida ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa con mi hermana? ¿Por qué tú no estás tratando así? si, dime la comida en esa etapa no hay plato de hombre y tú me pones de comida a un plato de hombre o que tú piensas en ellos solí dime, explícame y eso en una etapa hay el plato donde comen el verdadero hombre que tu me pones de comida ahí y dime ¿Qué te pasa? pero mi amor no me haga esto por favor como tu me pones de comida así como, recogerla, muévete no hagas eso por favor ¿Y qué tú quieres que yo haga? Que me la coman en una tapa, viendo plato ahí. ¿Por qué me hagas esto? ¿Por qué tú me tiras la comida? En esa tapa, aquí se le da comida en tapa, viendo plato. Pero no importa, la comida ya te estoy pasando. ¿Qué importa que sea en tapa o lo que sea? No, 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 el hombre tiene que, ese hombre, oh, oh, teniendo plato ahí que ni lo usa, en una tapa, y se echa la tamedica, oh, oh. ¡Muévete, muévete! Yo te voy a salir por acá afuera porque... ¿Cómo se me va a hacer piensan? Yo me voy a poner ahí como una roma en tapa, habiendo plato ahí, en un gabinete. Los platos los tienen como uno, es como una vieja ahí, ya es. Tienes que tener las cosas guardadas. Tú no necesitándole, tienes que guardarla. Digo, oye, pero yo no entiendo. Y a cada rato comprando y comprando y almacenando. Una roma en tapa para un hombre. No sé por qué se tiene que portarse conmigo. Yo lo estoy tratando normal. Bienvenido a la comida ahí. Ahora, ¿verdad? A pie hay que hablarte, hay que hablarte mal y hay que tratarte mal. Para que te puedas hacer las cosas bien, ¿verdad? No, me cayó el teléfono ahí. Ya, vete, vete. Sí, tráeme a dar mi punta limpiada. Sí, tráeme a dar mi punta. Sí, tráeme. Sí, tráeme a dar mi punta. No, pero ahora vete a limpiar ese calibre por aquí. Vete. Ponte a hacer algo ahí. Tiene uno que hablarle mal, mira. Plato, no existe, es que es guardado. Yo he venido a dar comida a mí en una tabla. Eso ni... El niño, Dios mío. Cuando viene a venir al perro, a veces le he echado comida allá, el perro está ladrando por ahí. No sé para qué me casaré con este hombre. Tanto que mi mamá me lo decía, me aponsejaba. Ven, comete la comida. Ven, comete la comida. Tiene una vez que me tienen harto a mí, mira. Hasta de comprar pamper ya me tienen harto ya. Dios mío, yo no sé qué lo que te estoy pagando en esta vida. Ven, ven, ven. Abre la boca, ven. Me tienen harto ya. Te comas las hormigas en tu propia cama ahí. Te comas las hormigas ahí. Me tienen harto ya. Me tienen harto ya. Ven, ven, bémete el agua, ven. ¿Qué es lo que te pasa con mi hermana? ¿Por qué tú la estás tratando así? Dime. ¿Cómo que la estás tratando así? ¿Por qué la estás tratando así, manita? Mira cómo está. Mira, mira, mira. Les llegué a todas las rojas. Dime, no voy a ponerle una cosa bien a ella. ¿Qué es lo que te pasa? Si tú vives aquí, yo te voy a decir todo. Mira cómo me tumbé la comida ahorita. Estaba recogiendo eso, dime. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ven, vete de mi casa. Vete de mi casa mejor. Porque si yo te digo, dale la comida a mi hermana, aunque sea eso, ah, ah, bien. No me la trates así, por favor. No me la trates así. Tú lo que tienes que cumplir con tu rol de mujer. Vete de mi casa. Tú quieres que yo me vaya para después tú estás con tu fritadera y tú vas, Narda. Mira cómo tú me tratas a mí también. Mira cómo me estás tratando. Vete, mejor vete de aquí. Porque yo no puedo más contigo, no puedo más. Mira cómo me tumbaste la comida. Y quédate con tú, con tu hermana. Vete y no te vas a llevar nada. Vete sin nada porque todo ya te lo he dado a ti. Mira cómo tú me tratas a mi hermana. Vete de aquí, vete. Así mismo tú me tratas a mí y te tratas a tu hermana y a ti también. Me voy de tu casa. Vete. Buena suerte. Estás bien, Marita. Mira cómo te trata. Supongo que te lo puedo hacer. No, 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 no dañe tu relación por mí. No, Marita, tú eres primero que todo. No, 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 no. Yo, no. No, no, no. ¡No! Gracias por ver el video.